Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy nuevamente desde una de las salas del Museo Municipal abierto este verano recientemente. Estamos disfrutando de esta sala donde se encuentra el árbol de la Lidá. Y esta sala donde se puede conocer la historia de arcefiras y de su gente a través de fotografías. Fotografías como las que les mostramos en este último programa donde hemos tratado de contarles todos los entresijos y secretos de esta fiesta de las culturas sociales. Estrecho, entre mares 2016. Darles las gracias, aunque sea el inicio del programa, por habernos acompañado durante estas dos semanas. Y donde espero que haya tomado buena nota para disfrutar el próximo año de esta gran fiesta que nos identifica. Solo decirles que nos espera ya un invitado y que hoy también, a pesar de ser el último programa, desvelaremos más en vez. Bueno, Lago, pues aquí en el Museo Municipal precioso, ya teníamos ganas de que se viera. Contemplando ya, casi por última vez, los partidos y anunciadores de todos los actos de este año. De arcefiras entre mares 2016. Que ha sido fantástico, ¿no, Lago? Ha sido fantástico y la verdad, como tú bien diste, ya contemplando una vez que ha pasado todo este evento, pues nos da un poco casi de añoranza, ¿no? Porque ha habido mucho trabajo por parte de todas las delegaciones implicadas detrás de todo esto. Y la verdad es que estamos deseando ya ponernos a trabajar en la próxima edición con muchísima ilusión y, bueno, con la satisfacción de que Algeciras, una vez más, ha respondido. Se ha volcado, los comercios estaban llenos, los hosteleros se han volcado con nosotros. Y la verdad es que eso de alguna manera, bueno, pues deja viva y reactiva la economía alpecireña, que es de lo que se acaba también, sin duda. Además, qué manera más bonita de conocernos un poquito, ¿no, Laura? Porque entre mares, con casi todas las delegadas, les he hablado, va mucho más allá de una sola fiesta. Por supuesto. La celebración de un nacimiento, de una patria, ¿no? De la nuestra, podríamos decir. Por supuesto. No es solamente una parte de ocio y diversión, que también, por supuesto, sino es conocer nuestra historia para llegar a quererla, saber nuestros orígenes, conocer de dónde venimos, conocer cómo eran nuestros antepasados, cómo vestían, qué comían, qué costumbres tenían. Y eso también es lo que se está intentando inculcar desde los centros educativos para que los más pequeñitos, pues poco a poco, vayan conociendo la historia de Algeciras. Oye, este año, entre mares, hemos visto implicación muy directa de centros escolares a pesar de la fecha, porque es una fecha en la que todavía no, o acaban de aterrizar en el colegio. Bueno, ¿cómo ha sido esa aventura? Pues sí, como tú bien adelantas, es una fecha complicada, porque están recién comenzados el curso y para ello, hasta que se amoldan, tanto profesores como alumnados, les pilla una fecha muy complicada. Aún así, hemos tenido el primer concurso, el primer certamen en el pasacalles, en el que todavía el jurado no nos ha comunicado quién ha sido el ganador. Se comunicará a sala público en los próximos días y se le otorgará al ganador del pasacalles de los centros escolares que hayan participado unas tarjetas de regalo de un centro comercial con valor de 600 euros para que puedan gastar en material educativo. Sí, en material educativo. Y además me ha llamado mucho la atención que no solamente el centro educativo, Ángela, sino que se ha visto por las calles de Algeciras muchas familias con sus pequeñitos vestidos para comérselos y la verdad es que es muy importante que desde muy pequeñitos los niños vayan sabiendo y conociendo su país. ¿Qué te parece si vemos ese pasacalles? Vamos a recordarlo, venga. Vamos a recordarlo, venga. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo, venga. Vamos a recordarlo, venga. ¡Gracias! 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 Bien, pues ahí veíamos por las calles ese ejemplo que dices tú, ese ejemplo familiar, pues hay gente participando. ¿Hasta qué punto crees que deberían de implicarse más los centros en esta fiesta? Ah, porque hasta ahora la invitación es en el pasatalle, en Río, donde se debe de estar. Pero hemos visto que otros colectivos se han unido este año a hacer aportar su pequeño granito de arena y contarnos la historia de su punto de vista. ¿Es que ellos, este año que viene, se atreveían a hacer algo de eso? Pues yo estoy convencida que viendo el resultado de este año y viendo cómo sus compañeros, además de divertirse en enseñarles, implicando a esos pequeños en conocer la historia de Algeciras, el año que viene, a pesar de la dificultad de las fechas, se van a implicar mucho más. Así que, está claro que se ha visto, ¿no? Desde la primera edición de Entre Mare, Algeciras-Entre Mare ha ido creciendo y Algeciras-Entre Mare, pues, es un proyecto que cada vez va más. Lo han disfrutado, ¿verdad, Laura? Como estamos nosotros disfrutando aquí un poquito. Lo hemos disfrutado, sí, ¿verdad? Lo hemos tenido un poco de todo y la verdad es que ha sido un fin de semana, viendo muchas actividades de las que daba muchísima alegría ver que costaba trabajo atravesar la calle ancha para poder llegar al parque de la cantidad de personas también. Y muchísima gente ya vestida, por fin, de la época romántica, porque eso también es un gol, por supuesto que sí. Un avance, sobre todo por aquellos comerciantes que han apostado por ellos. Yo me he detenido un poquito aquí porque ha sido este año la primera vez, ha sido el primer festival de arte culinario, donde la gente en Laura participaba, se quedaban allí sentados, participando íntimamente, aportando ideas a nuevas recetas, a nuevos platos de nuestra tierra. Y además tuvimos la oportunidad de gustarlo, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de gustarlo. Quizá nos pasamos un poquito porque estaban clarísimos. La verdad que buenísimos los platos que nos prepararon. Bueno, tanto Elías Alfaro, de aquí de Entreteja, a que el alcalde le pudo la oportunidad de ponerle hace un par de días la insignia de la ciudad, como agradecimiento a esa labor que hace siempre que se le pide desde el ayuntamiento. Y bueno, a nuestros pueblos hermanos de Castellar de la Frontera y de Entreteja, a los que agradecemos esos platos magníficos que nos prepararon. Y además con un doble sentido porque todo lo que se recaudó iba para Cáritas, lo cual se hizo también una labor social importante. Cáritas y Banco de Alimentos, creo que también ha aportado a tu refinerito, está muy bien. Pues, ¿tú con qué te quedarías, Laura? Pues yo con el agradecimiento a todos los algecireños por haber participado, por haber arropado esta fiesta que al fin y al cabo es y se hace por y para ellos. Y el agradecimiento a todas las entidades que de manera desinteresada han colaborado. Nombrabamos antes a nuestros compañeros del bar de Entreteja, a Castellar, a Ceuta, la hermandad del confío de Algeciras. Y también estuvo colaborando de manera totalmente desinteresada, haciendo la comida para luego para los participantes que venían del bosque, esa preciosa recreación que vimos del bosque, las murallas. Que no faltan ningún año, ¿eh? Por supuesto que no. O sea, que si el año que viene, por ejemplo, los alumnos de un instituto les apetece hacer la recreación, se van a enfadar los del bosque. No, se enfadan, se unen y esto es sumar. Vale, 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 eso está bien. Pues nos sumergimos en el arte culinario y recordamos ese maravilloso sábado que vivimos todos los algecireños. Venga, y así volvemos a oler por lo menos esos platos maravillosos que nos gustan. A salivar. Volvemos a salivar. Muchas gracias, Laura. Sí, Ángela. Surya, yo voy a poner en un vas a ser tú la primera porque las mujeres tenemos como un poquito más de arrojo, nada más que un poquito. Y toco todos los alimentos y todas las comidas. Cuando voy a algún sitio procuro... ¿Quieres que te pida ayuda del público para pegar los pimientos? No, no, el amigo... Bueno, y seguimos con... Sí, iba a preguntar si sientes curiosidad o si sientes curiosidad yo. Hoy lo vas a probar y después te preguntaré, ¿vale? Vale. Pues dejo a los cocineros con los jugones... A ver... Pero tú... No. 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 Gracias por ver el video. Es que le ha cambiado la cara diciéndolo. Una olla de co... Ah, imágenes para el recuerdo, Diego. Yo creo que el año que viene se va a buscar mucha gente en las revistas y en esta cajita de recuerdos donde Algeciras. Porque ya que estamos... Hombre, por supuesto. Ya que estamos, que constemos en esos mil de actos. Hemos recordado la primera clase práctica de tauromaquia romántica con un éxito increíble. Sí, visión ecuestre y el ambiente que rodeaba Algeciras. Pero, ¿qué tienes que decirme con ese broche final, casi final, que se celebra el domingo en el parque sobre el folclore? Bueno, hay que tener en cuenta que... Es el tercer festival de folclore. Estamos hablando del festival de folclore. Son los cantes más identificativos de todo el tiempo, ¿no? Exacto, más identificativo, puesto que la escuela, o bueno, si se puede decir escuela, que era la escuela de danza de Juan Navarro, de Torremolinos, ha hecho un recopilatorio de bailes y fandanguillos y chacarral, y lo que le faltó fue extrapolarnos un poquito hacia la charquía y demás, que son los verdiales, que son parecidos al chacarral y demás, que son de la misma rama que el fandanguillo. Y ahí se ve que, aunque sea el chacarral de Fafina, el chacarral de los barrios, la jicaleta, el punto y tacón, todos son parecidos y todo tiene un nexo en común, porque se cantaron los de corte de la frontera y tiene un nexo. Se parecían muchos. Parecían, y todos, todos. Y fue casi una clase magna, una clase magistral, no se nos ofrecieron solo los cantes, sino como una explicación. Exacto, estoy hablando de Juan Navarro, lo que es la Escuela Sánchez Verdú, fue muy bonito porque también intento de dar, aparte del popular, otro que se hacía de salón, porque era el Vito Vito, es casi de salón, aunque no es popular, popular como el chacarral. Y ya por último fue la Academia de Pepalesme, Pepalesme, o Lola Lesme, Pepalesme parece que es. ¿Me coges ahí? Que es de Ceuta. Muy bonita. Fantástico, ¿no? Fantástico, muy bien preparado. Uno, bueno, todos dentro de sus trajes, cada cual venía para su representación. Y muy bonito, muy bonito. Y también nos olvidamos del festival andalusí, cefardí y flamenco que hubo en las murallas, que fue también una exquisitez. Lo recordamos ayer también con una de las delegadas. Si es que hay tantas cosas para recordar en tres días de fiesta, Diego, es increíble, ¿no? Es que es que cuando empezamos parece que no tenemos nada, y cuando empiezan a salir las cosas... Nos faltan horas. Nos faltan horas. Nos faltan horas, sí señor. Bueno, igual que hay que ampliar algún día más. Pues antes de recordar estas imágenes, Diego, y de despedirle, me gustaría que me diese su momento para el recuerdo. ¿Mi momento para el recuerdo? Pues mira, mi momento para el recuerdo fue el domingo en la tarde, antes de entregar los premios, vi una perrita, que para mí era increíble que una perrita pudiera ser, o sea, pudiera hacer alta escuela de edad. Es como el caballo. Exacto. Danza ecuestre por la perrita. Por una perrita. Danza canina. Canina, claro, no ecuestre, efectivamente. Fue precioso. Ah, pues mira, vamos a unirlo. Eso es una imagen que no se me olvida. Pues te vamos a regalar esa imagen para el recuerdo y vamos a ver también de paso ese tercer festival de folclore del campo de Gibraltar. Que además con un cartel anunciador, que este año ha ido muy acertado todos y cada uno de ellos. En este caso era una linotipia de Madame Paul Tagliona, que estaba versionado, es el baile de la cachucha, y que se ha recreado para este evento, para el festival. Muy logrados absolutamente todos los carteles, o sea que chapó, enhorabuena a todos. Gracias y enhorabuena a los ciudadanos de Algeciras. Pues... Sin ellos, sin ellos no se hace nada. Casi que no podemos hacer nada, ¿verdad? Muchas gracias, Diego, y a ustedes les dejamos estas imágenes. Gracias. 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 Algeciras, pueblo andaluz, clave de raza y nardos, me gustas tú, que tienes brisa de campo. Algeciras, quiero mirar tus aguas puras y finas, y en tu reamor a contemplar en la cara de la mujer española. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que me recuerda a mi amada. Me miraré en tu bahía tranquila, y soñaré con la ilusión de mi vida. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú. Ciudad del Sur, bello tesoro de España, tu mar azul, viene de estrellos de plata. Algeciras, quiero soñar, al ver tu noche estrellada, y entre los acordes de guitarra, amor, quiero entregarte mi alma. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú, que tienes tú. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú. No sé de abril, la bella noche estrellada, que tienes tú, que tienes tú. Tiene el pueblo de San Roque, tiene el pueblo de San Roque, tiene la figura de una taza, que todos son puestas arriba, hasta llegar a la plaza, tiene el pueblo de San Roque. Contrabandista, lo quiero, contrabandista, lo quiero, aunque lo maten mañana, que si matan a jinetes, me queda caballo y carga, contrabandista, lo quiero. Y a la entrada de San Roque, y a la entrada de San Roque, y a la salida del pueblo, hay una fuente que emana, agua para los San Roqueños, en la Fuente María España. Vamos a ver, nosotros les vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que son las indumentarias tradicionales que hemos ido recopilando a lo largo de los años. Algunas las hemos encontrado en los archivos que la antigua sección femenina hizo en los años 40, y anteriormente, cuando no existía sección femenina, ya se estaban recopilando, tanto indumentarias como danzas. En los archivos hemos encontrado fotografías de las cuales hemos podido recuperar prendas y volver a reproducir esos trajes como vestían, que no eran trajes para bailar, eran las indumentarias que se utilizaban en el siglo XIX, porque hoy venimos todos vestidos del siglo XIX. Les voy a hacer una pequeña presentación rápida de algunos de los trajes para poder quitar prendas para bailar, más curiosos de los que tenemos por aquí. En primer lugar, el manto y salla de Tarifa, normalmente lo conoce la gente por las cobijas de Bejer, sin embargo, en Tarifa hay documentaciones y fotografías del siglo XIX en el que están. Iban cubiertas, después se soltaban, y quedaban los trajes mucho más bonitos y vistosos. Lo más particular que encontramos fueron sus peinaos. El peinao de Tarifa lleva unos trenzados que se llaman moños de picaporte o moños alpargata, con el lazo, como veis, que es una de las cosas más vistosas. Así que retiramos Tarifa y vamos a meter otro de los trajes raros. Este traje ha sido también recopilado en Gautín, provincia de Málaga, pero está en la serranía de esta parte. Las mujeres van cubiertas así, pero cuando van a iglesia o van a una casa normal y corriente, se sueltan, se destapan, y queda el traje diferente. Pero, si alguien me quiere coger un momento el micro, vaya a ver cómo se la recogen. No, no, voy a seguir explicando. Voy a ver cómo se la recogen para estar a diario. Bueno, así quedarían los trajes cuando ya están de diario. Llevan una falda recogida, luciendo los bordados de aplique, tanto del refajo de lana, como lo que es la falda de hilo que lleva por fuera. Y, como veis, el calzado sigue siendo el 19, media, labrada y botines. Cambiamos y sacamos otro de los trajes, que este se recogió y tenemos fotografías de 1800 y algo, de San Roque, incluso, Lucy. Las fotos se las hemos donado al museo para que tengan las fotos de los trajes estos que van a salir. Este manto que llevan, por muchos sitios se le llama chal, por otro se le llama el manto de invierno de lana. Este tiene ciento y pico de años. Que era con el que se cubrían las mujeres. Pero es que el delantal que lleva el mandil también es auténtico, también tiene ciento y pico de años. En la fotografía se ve perfectamente la camisa raya con flores, si se soma un poco las mangas. Y está totalmente reproducido fielmente a como está la fotografía, que, como ya he dicho, se le hemos donado al museo. Rosabel la tiene, si alguien la quiere ver, ella tiene la fotografía. Bueno, y otro de los trajes curiosos, antes de empezar con los bailes, es el traje de Benauján. Benauján también ya lo tenemos ahí, cerquita de Ronda. Y lo curioso del traje de Benauján es un mantón que se utilizaba tanto en la serranía de Ronda como en la parte esta de aquí del campo Gibraltar y parte de los pueblos blancos, como le llaman. Se llaman los mantones de ocho pico. Y les vamos a explicar por qué se llaman de ocho pico y cómo se ponen. Así que, ¿alguna que pueda con algún momentillo esto? Esto tiene más de tres metros de largo. Se dobla por la mitad y ahora se hace un triángulo. Bueno, pues ya una vez puesto el triángulo se le coloca al mujer los hombros. Y luego se le saca lo que llaman las ocho puntas o la capucha. Y esto es lo que llamamos un mantón de ocho pico antiquísimo en toda la serranía y esta parte gira. También hay fotografías antiguas que le hemos pasado con estos mantones puestos. También la tienen en el museo que se le hemos pasado. Y ya de aquí vamos a dejar un poco y vamos a hacer unos bailes. Luego os presentaré todos los trajes que traemos tanto de esta parte como de la parte lindando aquí al campo de Gibraltar. Vamos a comenzar con bailes de aquí, de la provincia de Cádiz. Y el primero que le vamos a hacer son las rumbas de las viñas. Las viñas es una pedanía de Alcalá de los Gazules y es un baile que en el siglo XIX en la guerra de Cuba trajeron esos ritmos y se asentaron en esa zona. Así que esperemos que les guste la rumba de las viñas de Alcalá de los Gazules. Alcalá de los Gazules De cómo ha venido aquí la lumba que hoy se baila, según rumores que corre, la trajo el tío la Bernarda, según rumores que corre, la trajo el tío la Bernarda, vaya niña guapa. No te metas con arena, con la vela no te metas. No te metas con la vela, con la vela no te metas, que Adela tiene un cuchillo, pa' quien se meta con ella, que Adela tiene un cuchillo, pa' quien se meta con ella. La moza de aquellos tiempos, la baila va con talero. La moza de aquellos tiempos, la baila va con talero, la niña que hoy la baila, su ritmo lo consiguieron. La niña que hoy la baila, su ritmo lo consiguieron. Anoche yo entré en tu puerta y pegué en tu cerradura. Anoche yo entré en tu cerradura y no me quisiste abrir, corazón de piedra dura. Anoche yo entré en tu cerradura y no me quisiste abrir, corazón de piedra dura. Anoche yo entré en tu barrio, aquí te llaman la diosa. Anoche yo entré en tu barrio, aquí te llaman la diosa. Anoche yo entré en tu cerradura, aquí te llaman la de luz ventana. Anoche yo entré en tu cerradura, aquí te llaman la diosa y yo por un cerradura, no me halongo lo consiguieron. Anoche yo entré en tu Menschen, sócimo lo consiguieron y yo por un Cosita que el mar no tiene, yo fui a la ma con naranja, cosita que el mar no tiene, metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Yo fui a la ma con naranja. Son bonitas y bailan bien, las niñas de Benalú. Son bonitas y bailan bien, pero la falta que tiene, quedan las vuestras redes, bailan niñas de Benalú. Son bonitas y bailan bien, si tú no las necesitas, para que te pones flores, si tú no la necesitas, tú la tienes en tu cara. de mi color de bonita para que te pones flores La gincaleta, que es otro tipo de fandango abandonado que se baila en tresillos, en cuerpos de tres. Pero el fandango era poco bailado y prácticamente estaba desaparecido y gracias a esta señora nosotros pudimos recogerlo y lo bailamos ahora para vosotros. Este no hay aquí también, no se ha bailado nunca porque nos ha encartado de haber bailado o baile de esta zona pero le vamos a ofrecer con muchísimo cariño el fandango de Jimena de la Frontera. Esperemos que les guste. Vamos a verlo, maestro. De las dos que están bailando Y la que llevan de lanzar De las dos que están bailando Y es la novia de mi hermano Por el filo de una espada Por el filo de una espada Por el filo de una espada Se pasea Se pasea a una leona Por el filo de una espada Bacanerios que engañarán Vivan en un lugar una persona Hay para el filo de unas varas Tienes otro en mi lugar No creas que tengo celos Tienes otro en mi lugar Guérrala con respeto Si a mí no importa nada Que tengamos de nuevo Bueno, estos son los trajes Que se han recuperado de Castellar Después tenemos Luisa y Alfonso Que estos trajes son los trajes Que se recuperaron Además hay archivos en una notaría En Alcalá de los Azules Y son los trajes que ellos han estado utilizando Y que aún utilizan por allí Sigo utilizando media de raya botín Son los trajes de Alcalá de los Azules Muy bien Si me sale Josefa por aquí Y me sale Trini por aquí Estos trajes Hay fotografías Son de Algeciras Son trajes del siglo XIX Que se vestían en Algeciras Hay fotografías También hemos mandado las fotografías para el museo Son algunos de los muchísimos Porque hay muchísimas fotografías del siglo XIX Como vestían la gente en Algeciras Son los que utilizan el grupo de la jincaleta Para bailar la jincaleta Habéis podido ver el fandango Traje que también hemos recuperado Que aún no lo hemos confeccionado Con el que se bailaba el fandango Que se hiciera para bailar el fandango que habéis visto Ya de la parte de aquí Pues me queda el traje Que sacáis ya Este traje es de fascina Está en los archivos de sección femenina en Madrid Lo hemos podido recuperar Y hacer Lo hemos hecho en dos días Para poder lucir otro traje más de esta zona Las costureras, las pobres del grupo Las hemos vuelto locas haciendo trajes Y el traje de los barrios Que también está por ahí Si sale para para acá Y David También están las fotografías de estos trajes Y la documentación En los archivos de sección femenina en Madrid Que hemos hecho una Son trajes que recogieron en los barrios Pero bueno, se puede saber ¿Por qué se ha formado San Ferrancho Tan disparatado sin venir a qué? Y esta guerra punta sin traerme cuartel Desde el punto y hora que puse los pies en la capital Donde reina una gracia tan fina que hasta la gallina Que me ponen los huevos con sal Y es verdad que buscaba poquina Y fui pobre de nativitate He vendido cabalas, sardinas Pimiento, tomate, tabaco, quincada Y hasta aguardientes Y las niñas que van por la playa Con sus pretendientes Mientras estaban diciendo ese verso Y cantándose el bar de las ovas Iba yo y me zampaba el almuerzo de la cacerola ¡Adiós! 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 Sí, señor, de la tromba marina Quince años y un hombre canino Figúrese usted Pero ahora me sobra el pajé y cambia la cosa Y en el puerto San Luca y Erey Me llaman hermosa y encaí la guapa Y los hombres me tiran la capa Diciendo bonita y a doña lujita No le dan ni café con su rapa Porque tiene una lengua musloja Porque está contra mí echando chispa Porque sabe que donde la coja Me la siento en un día de avispa Y me bajará, Ana Que me pone defecto a mí Con esta nariz Como una alcayata Que cuando se suena Llena cae de polvo y arena Pues verán ustedes, doña Viriana Esta siempre asoma a la ventana Tomando café Con los pelos igual que un erizo Y a Paco en el piso Le dije un callete Que yo llevo abortado El escote del camarazón Porque voy de algodón y pelote Que mi cuerpo parece un colchón Allá sigue de arriba para abajo Le salen corgajos Y unos ratón de lín Que ya dicen que son de manteca Y se mete la hija a su madre Los pisa papelos de la biblioteca ¡Gracias! 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 Tú también formes parte! Pero recuerdos que aquí en esta cajita de onda Alcadieras Televisión conservamos para todos ustedes en honor a este Alcadieras outras mares 2016 Hasta el próximo año Adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!